Pum, los perros que ladran cuando se va al sun Ahora si que se dan cuenta, antes donde estabas tu Me sangraba entre los diez, pero los rulo a cartón No tengo don ni perdón, las cosas son como son El ojo que todo lo ve, pero no sabe donde va No me pidas ni la B, tu déjame el cigarro y ya El espíritu de la BP, ya sabes quien es el papá Que esta fumando el estrés, sin saber dejar todo atrás Sangre de Yahvé, vino pa' testigos de Jehová Puta ya he dicho más veces, teb, que he comido kebab Que no te olvido que va, cayó el diluvio universal Que me el arca de Noé, y ahora quieres más animal Sin City, no yo sin ti, ni sierra sin graffiti Que mando pa' aquí en un parque con cara de póker El joker de la baraja, la ceniza del cuarto de un yonki Bombos y cajas de look y montañas con punk Que son tambores de guerra, música de marcha Vueltas a la carga, me importan una mierda Las caras largas, las vidas cortas y tu droga Yo ya tuve un psiquiatra, luego otro y luego otra Se me quedó su letra pa' escribir temas en pieles Con la fuerza que me queda voy a hacer que todos se queden Con la cara de la vida que cantan pero no viven Cuando pierdo los papeles las personas son de pole Nos voy a matar a todos, yo no vengo a hacer amigos Ojalá no despertáramos pero no nos dormimos Somos virus incurables en buses interurbanos Del color de los porros que me fumo por si te olvido Sonrisas falsas y la impresión aquí no ayuda Si os cojo desde abajo os pego un cat en las alturas La vida me castiga por cosas sin tener culpa Ambas me las chupan si piensas que a mi me afectan Me tengo un puto duro pero hay hambre de victoria La escoria se rechaza, conciosa como topuria La muerte en la ruleta rusa con doscientas balas Y solo me preocupo por si me alcanza la tuya Ya piensas que machantas puto mierdas He visto cosas de pequeño que ni tu imaginas Pasando página me cansé del libro La 017 aquí se junta con la sierra La gente de mi quinta está jodida y sin futuro Saludos para aquellos que nunca dieron un duro Me fumo un puro monte cristo mirando al vacío Pienso en matar al gobierno que nos da a todos por culo Echando al ligo más que tu en traje come mierdas Las fieras con las fieras y las groupies con las perras Nunca jamás verás a estos ojos brillar tanto Como en aquellos días donde te buscaba niña Me dicen que me calle y que no sé de lo que hablo Y yo no hablo por hablar, tenlo en cuenta primo Callo y sigo trabajando por mis sueños Que apenas veo más allá de un fin de sin tabaco Contando el abaco pa' ver lo que me queda El día en que me muera en la capi se celebra Tengo claro quien me llora y quien por desgracia se alegra Mato por estos cuatro hijos de perra Contando el abaco pa' ver lo que me queda El día en que me muera en la capi aquí se celebra Tengo claro quien me llora y quien por desgracia se alegra Mato por estos cuatro hijos de perra Mato por estos cinco hijos de perra